Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. WhatsApp dejará de funcionar en determinados móviles con sistemas operativos antiguos. La aplicación de mensajería instantánea anunció que a finales de 2016 dejaría de dar soporte a BlackBerry y BlackBerry 10, Nokia S40, Nokia Symbian S60, Android 2.1 y Android 2.2, iOS 6 y Windows Phone 7. Pero llegada la fecha, a finales de 2016, WhatsApp cambió el plan y decidió extender el plazo hasta junio de este año. Ahora ha llegado el momento, las cosas han cambiado nuevamente. La compañía ha decidido modificar esos antiguos planes y ha anunciado a través de su blog que WhatsApp ha decidido extender la compatibilidad de su aplicación de esta manera. BlackBerry OS y BlackBerry 10 tendrán vida hasta el 31 de diciembre de 2017. Windows Phone 8.0 y versiones anteriores también sobrevivirán hasta el 31 de diciembre de 2017. Los Nokia S40 podrán seguir usando la plataforma de comunicaciones hasta el 31 de diciembre de 2018. Y los terminales Android 2.3.7, Gingerbread y versiones anteriores seguirán Whatsappeando hasta el 1 de febrero de 2020. Por el contrario, hubo algunos equipos que no se salvaron. WhatsApp dejó de funcionar en los modelos Nokia con Symbian desde el pasado 30 de junio de 2017.